A ver, un poquito. Una bola, una bola. Una bola. Eso sería más. Una bola. Sí. Ay, perdón, me he lavado las manos. Ahí está. Ahí va atrás, ahí va atrás. Ahí va atrás. Got it, Lenny. Now you don't get that out. Good girl. Volte para acá. Eso, así. Así, así. Despacito, despacito. ¿No puedo, Lenny? Shh, shh, shh. Good job. Mi amor, no te estés moviendo tanto. La estás poniendo nerviosa. ¿Está buscando? Sí. No, está buscando dónde tenerlo. Ahí va, mira, ahí va. Sí, los quitó para que se nos hiciera. Y yo, voy a hacer, niños. Voy a hacer. Sí, sí va a tener otro. You got it, Minnie. You got it. You can do it. Good girl, Minnie. Good girl. Ay, there's the music from here. Get it for there. Calm down. Good girl, Minnie. Good girl. Good job. I'm going to make a ball. You can do it. You can do it. ¿Ya va a salir? Sí, mi vida. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. You got it, girl. You got it. Ahí está, Minnie. Ya va a salir, ya va a salir. Ya va. Ya va. Bye, 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 bye. Eso, eso. Ya mero, ya mero, ya mero. Eso, Minnie. Eso. Oh, my God. Oh, my God. You got it, Minnie. You can do it. Good girl. She doesn't want to do it. It's okay. Va a salir, Minnie. Ahí va a salir. Ya va saliendo, Minnie. Ya va saliendo. Can I hold it? No, mija. No, mami. Good girl. Good job. Good girl. Good girl. Tú puedes, Minnie. Tú puedes. Eso, eso, eso. Una danda buena? Sí, mi amor. Ahí está dentro el bebé. Adentro está. Mira. Mira, se ven las patitas. Ahí se ven sus patitas adentro. Vas, Minnie, vas, Minnie. Tú puedes, Minnie. Tú puedes. Mi amor, mi amor. No te muevas tanto para allá. Tú puedes, Minnie. Tú puedes. Ay, Dios. Pújale, Minnie. Pújale, Minnie. Sí, puedes. Sí, puedes. Mira, mira su colita. Ay, Dios mío. ¿Viste cómo viene? Viene, viene, viene. Pújale, Minnie. Pújale, pújale. ¿Ya viste, mi amor? Uh-huh. Tú puedes, Minnie. Tú puedes. Eso, eso. Es cuatro. Eso, Minnie. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ya casi, Minnie. Ya casi. Eso, Minnie. Eso. Ya salió, ya salió. Ay, se ve sus patitas. Sí, mi amor. Queda tus pies, mami. You got it, Minnie. You got it. Mira su beso colita. Es otro cafecito. Otro cafecito. Mira, mi amor. Good girl. You got it, Minnie. Good girl. Good girl. Pás, Minnie. Good girl. Good girl. Tú puedes. Tú puedes. Good girl, Minnie. Good girl, Minnie. You got it. Ay, Dios mío. That's plastic. ¿Viste cómo vienen contracciones? Sí. Mira, ahí está, ahí está la otra. Eso, Minnie. Eso, tú puedes, tú puedes. Eso, Minnie. Ya casi, Minnie. Ya casi, Minnie. Ay, Dios mío. Ya salió, Minnie. Ya salió, Minnie. She doesn't want to push. Tú puedes, Minnie. Tú puedes. A lo mejor es el machito. A lo mejor, sí. Ay, Dios. Ay, ya está saliendo. Ay, ya está saliendo, Minnie. Ya está saliendo. Ay, está muy poco nerviosa. Vas, Minnie. Vas, 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 Minnie. Ay, es un grande. Sí, mi amor. Está grande. Good girl. Good girl. You can do it. I know you can, honey. I know. Ay, Dios mío. Se está moviendo. Mira cómo se está empujando. Mira, ahí le ayuda. Sí, mira, se está empujando solito. Él sí sale, mire. Ay, Dios. Ay, qué bonito. Está ayudando. Ya salió, Minnie, ya salió. Está ayudando a su mamá. Sí, mi amor, está ayudando. Mira, está cansadita. Vas, Minnie, vas, Minnie. Tú puedes, Minnie. Mira cómo se empuja. ¿Viste cómo se empuja? Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. ¿Qué tienes, Minnie? ¿Qué tienes? Good girl, Minnie. Esa es cuatro puppies. Sí, mi amor. Sácalo, 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 sácalo. Tiene que salirse. Esa es una chica o qué. No, es una chica, monkey. Sácalo, Minnie, sácalo. Ay, se está quedando entorado, ¿no? No, 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 no. Ya salió, ya salió su otro patito. Creo que salió al revés. A lo mejor por eso le costó trabajo. Joder, pese. Ay, sácalo. Tengo ganas de sacarlo. Yo siento que ya se tarda mucho. Sí, yo también. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Hay otro? No, no sé, mi amor, no sé. No sé, mami. Ya salió, ya salió. Ay, Dios mío. No, no puede ser. Ya decía yo que era muy... Muy poquito para tal panzota. Chances que estás acá, otro, ¿no? ¿Crees? A lo mejor sí, ¿eh? Recién se le veía ahí. Ay, tiene el cuello... Tiene otro. Chueco. Pero ya lo están saludando, no sé. Ay, no veo que respira. Ay, Dios. Sí, sí está bien. ¿Sí está bien? Sí está bien. Ah, sí, ya, ya veo la boquita. Sí, sí está moviendo. Ya veo la boquita. ¿Tú ves? Sí está bien. Sí está boca abajo, como que se necesita voltear, ¿no? Volta y ya lo va a voltear. Ay, Dios. Ella lo va a voltear. No, 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 no le agarres, déjala en paz. Ahorita él no quiere que le agarre a sus bebés. ¿Ves? Es que como que se está ahogando, mira. Ay. Quítale a los otros, quítale a los otros de enfrente. Quítense de aquí. It's okay, it's okay, it's okay. Por lo menos voltearlo. Ya, 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 ya. Es que se va a ahogar, como que siento que se está ahogando. Mira, mira, mira cómo le muerde, mira. Ahí venía, mira, mi amor. Ahí venía, adentro de esa bolsita, ¿viste? ¿Se la está comiendo? Sí, se la tiene que comer. ¿Por qué? Así se hacen los wawows. Se la comen y se lo quitan, le quitan el ombligo, mira. Le está mordiendo el ombligo, el cordón. Por ahí le pasaba todo lo que necesitaba su bebé. Sí, le comía, su cuerpo lo deshacía y todos esos nutrientes se los daba a su bebé. Y así crecían, así crecían sus bebés. Ay, está grande. Sí, mi amor. Ay, ¿por qué ese tén está ahí? Así, así está, mami. Ya está despertando, a ver. Mira, qué hermosa. Ay, mi amor. ¿Viste qué bonito se ve cómo es, eh? Sí, justo bonito. Ay, Dios. Qué bonito, ¿verdad? Mira la meni cómo es bien valiente, ¿viste? Así me chupaste tú. No exactamente, mi amor. Somos un poquito diferentes que los wawows, pero... Así me chupaste tú. A ver, no creo que se mueva. Está bien, está bien, está bien. Ay, tiene un cuello chueco. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo no puedo ver. Ya está respirando. ¿Sí? Mira esos vetichos por allá. Déjala, mami, déjala. Ya está agarrando ese. Ya está agarrando otro. Manches. ¿Este es el neno otro? Esto no me está gustando. A ver, a ver, Yeretzi. Ey, hazle a casa a tu bebé. Por acá, acá está tu bebé, meni. Esto como que no me está gustando. A ver. Eso, eso, eso. Es machito, este. ¿Es machito? Sí. Mira. Sí, es el perrito. Es el niño. Tuve un niño. Dice a mi hermana que explican los ojos. Ese se llama Hans, porque es el niño. Ajá, Hans. Es mi niño. Es el machito. Es mi hermana, siempre hay un niño. Hay otro. Este es muy bueno. Hay otro yo quiero. ¿Viste cómo lo está haciendo? Hay otro, ¿o qué? Ay, qué hermoso se ve. No sé, mi amor. Tenemos que esperar. Ya ves cuánto tiempo pasó para que naciera este. Tenemos que esperar a ver si hay otro o no. Esos cuatro, mamá. Sí, mi amor, ya son cuatro. Mini bonita. Good girl, Mini. Mira su sangre ahí. Sí, le sale sangre, mamá. Ya está bien. Sí, ya se está moviendo. Él quiere dormir. ¿Se quiere dormir? ¿Verdad, mamá? ¿Se quiere dormir? Ajá. Está buscando la chichi de su mamá. Dice, chale, ¿qué es esa luz? Sí, chale, chale, chale. Sí, chale. Me está chidiando, mira. Ya se lo va a llevar, vaya. No, 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 no. No, ya sabe cómo agarrarlo. ¿Y ello? Es que me preocupa porque si sienten que nacieron muy débiles, los apartan y no los quieren cuidar. Déjalo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ella ahorita está que no quiere que agarres a sus bebés para nada. Me echó a tu perro. Mira cómo lo limpia, mi amor. ¿Viste cómo lo baña? ¿Hace mi baña a ti? No, mija, yo no te chupo para bañarte. Good girl, Mini. Good girl. Mira, nada más se te queda viendo a ver qué haces. No quiere que le agarres a su bebé. Sí, duró en su parto. Sí, duró en su parto. ¿Crees que salga otro? Yo siento que sí. Good girl, Mini. Mira, te sale de su bebé. Good girl. Good girl, good job. ¿Qué es eso? Es su sangre. ¿Eso es su sangre de ella? Oh. ¿Quiere comer? No, mi amor. Así los carga. Él no tiene manos para cargar a sus bebés. ¿Por qué? Lo cargan con su boca. Yo voy a comer. Y lo está llevando para allá para comer. Mira, ya se acercó a comer, ¿viste? Sí, en serio. Ya se acercó a comer, mira. Luego, luego. Comelón. Comelón. Te amo, melón. Vamos a ver, hay que esperar a ver si empieza a pujar otra vez. Otro largo, con unos 40 minutos. Acababa de nacer aquel, cuando llegamos, ¿viste? Acababa de nacer. ¿Cómo ya saben a dónde tienen que ir a comer, ¿verdad? Derechita a comer. Mini, una sonrisa para la cámara, por favor. Saludos. Good girl. 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 Good girl.